¡Hey! Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de mi hardcore dragón con Drekko y la mouse y bienvenidos a el bosque tenebroso del hardcore ender expansion supuestamente en este bosque hay unas caras en unos árboles, tenemos un anillo que impide que se ponen unos fantasmas que se llaman ghost, que son más difíciles de matar hasta ahí vamos bien, ahora en los árboles, esto es lo que estoy buscando, estos árboles tienen estas caras que cuando los rompemos nos da ectoplasma y con 4 ectoplasmas tendríamos lo que necesitamos muy bien, ojiji, pues esto es lo que necesitaba, ahora necesito 4 de estos vale, voy a llevarme muchos más, pero, ah no, este no me dio vale, esto va a ser difícil porque, ah y aquí hay una cosa vale, tienen esos sonidos que hacen los árboles, bueno, las hojas de los árboles es porque el bosque este supuestamente está encantado de conocer vale, aquí hay otro, solo que no se nota, porque solo se ven una, está muy bien hecho porque la cara solo la tiene un lado del árbol, ¿saben? no lo tiene todo el árbol, esta, vale, este árbol de aquí puede darme, ¿qué leches? ah, porque se siguen rompiendo las hojas, joder, está muy bien pensado el mod en cuanto a todas las características ahora, tener que abrirme paso entre un bosque, voy a usar este martillo, ¿vale? porque es mucho más rápido y me imagino que podré ver mejor, ey, 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 ustedes no se pasen vale, me imagino que por aquí tiene que haber otro árbol con cara, ¿no? a ver, escucho los ruidos, pero no encuentro los fucking árboles, ¿vale? vale, en algún lado tiene que haber otra cara en un árbol ahora, el bosque este es grandecito, ¿eh? vale, voy a ir eliminando todos los árboles porque en algún momento tengo que llevarme uno de estos árboles con caras puestos, ¿saben? vale no, no, mi idea es que van a aparecer más en los bordes, ¿saben? del bosque porque uno asume, bueno, me imagino que el creador del mod asumirá que lo primero que ve una persona cuando llega al bosque son los bordes, ¿vale? que tal vez, uy, haya algún secreto con Nagaso por un simple lepisma vale a ver, tiene que haber, ahí hay una cara ah, no, que tengo que corromper directamente la cara toma, toma ya, toma ya tal vez por eso no me estaban dando las cosas o por ahí soy, ah, vale, aquí hay, acabo de ver otra ah, vale, aquí vale, hay que eliminarlos como si fuesen entidades, no con un hacha mira tú, eh, a mí no me vengan con cuentos este mod está bastante mejor pensado de lo que uno podría deslumbrar a simple vista vale, ahí hay otro de estos vale elimino esto y no me dio lo que me tiene que dar muy bien este no tiene este vale, estos, los arbustos que están ahí como en agujeros lastiman vale hacen Pupitar hacen Pupitar Pupitar que es un Pokémon para los que no lo sepan y tengan poca cultura o no tengan cultura de Pokémon lo puede suceder, que no todos son de mi generación o de las generaciones más nuevas que, a ver, el otro día me he dado cuenta, y esto es cierto, que hasta la tercera generación de Pokémon era loable o sea, era lindo el dibujito, o sea, el anime para mí siempre fue un dibujito y los era Pokémon porque, a ver, yo lo conocí sin que fuese anime pero lo que me resulta más extraño, y disculpen que lo diga de esta forma, es que los chicos más jóvenes no no van a saber qué es Pokémon, a ver y yo lo vivo como una tragedia, en realidad ya tengo de estos uno tendría que tener más vale así como dato curioso ahí hay otra carrera ven es que están muy escondidas ah, no, 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 no es que no las veo yo directamente están tan escondidas que no las que, bueno, me cuesta, me cuesta mongollón verlas vale yo vi tres en un momento vi tres pero que está, ah, vale, aquí hay una vale, pero no me están dando lo que yo estoy buscando que es el ectoplasma hubiese jurado que me dieron dos en un momento, vale vale esta tiene ah, me dio pero no me dió ah, vale, tengo dos dos ectoplasma mira, el primero que corte me dio y los demás, vale aquí hay otro otro dije aquí arriba que no me dio vale, hay mucho en el suelo, me preocupa voy a activar el anillo de la ah, no se está activado esto lo voy a eliminar y voy a empezar a eliminar palos porque la verdad son muy molestos y pueden empezar a dar lag como estos palos que están aquí vale donde hay estoy buscando otra otra cara ¿saben? que hoy hoy es cuestión de romper caras en los árboles ahora, si me dejo alguna no se preocupen que es normal o sea, el bosque si algo tiene son son caras en los árboles solo hay que encontrarlas me imagino que ya estaré pasando por varias vale este no tenía es que se está complicando más de lo que se tendría que complicar y como tienen cuatro caras cuatro caras cargada uy dios cuatro caras cada árbol listo ahora esta creo que tengo que romper la cara no uff esto se está complicando aquí hay otra esta está como mejor dibujada a ver si me da vale hay que darle a las que están mejor dibujadas tec vale aquí no hay nada tengo tres me imagino que voy a poder hacer vale aquí hay otra me acabo de pegar un lepisma un lepisma que se está quedando todo ancho vale este de aquí también y hay uno atrás mío creo no? si ven aquí que no me quieren dar ahí hay otro ah que se mueven las caras en todo el tronco joder vale aquí hay otro que si pero que no saben voy a tirar esto voy a tirar esto voy a tirar esto y voy a tirar esto y acabo de escuchar es que hacen unos sonidos que me ponen todo nervioso no saben lo que me agarra en el cuscudo es cada vez que escucho una de esas cosas vale aquí hay otro me da un lepisma y me da un lepisma y me da un lepisma y me da un lepisma toma para que me sigas dando sabe? vale necesito necesito caras porque hay tantos lepismas aquí macho que bichos asquerosos ahí esta yo creo que es lo que mas odio de minecraft saben? primero porque uno de los primeros y tal vez el primer video que hice subir al canal era de esto de un mapita donde se podia liar y podian aparecer lepismas pero era todo de piedra y cuando rompí uno de los fucking lepismas vale ahí hay uno ahí hay uno cuando rompí uno de los lepismas empezaron a spawnearse cientos cientos y cientos y cientos de lepismas que al fin y al cabo me terminaron torturando y no pude pasar el mapa es mas me lo habia guardado listo ya tengo los 4 a mi no me jodan me voy a la sala de cofres y hacer los carteos que tengo que hacer ehm nada consegui los lepismas y espera un minutito quiero ver una cosita no sera que necesito esto ah necesito ah 4 para hacer una lagrima espacial y con esa lagrima espacial y esto hago el ehm materia viva y con la materia viva ya no me acuerdo que hacía pero básicamente necesitamos la materia viva para hacer algo vale ehm materia viva listo ehm vamonos para la sala de cofres cofres vale descárgate terreno descargando el terreno terreno descargandose descargate vamos vamos me craces por favor es lo único que te pido a esta altura de mi vida ehm lo que más quiero es que no me crace vale un plato de cereales todas las mañanas y que no me me crace en minecraft el día que juegue en el momento que juegue que sueño vale necesito esto el oro lo voy a dejar que no se porque tengo oro encima pero bueno oro lo dejo lo dejo miren al final me viene con gemas de lente ala que esta no se lo esperaba ehm necesito la lagrima de gala viste que al final nunca las termino usando pero ahí están ponemos esto aquí venimos aquí y ponemos una lagrima y cuatro de estas dos tres y cuatro bien ahora ehm la sangre del episma creo que yo estaba confundido de mod y lo metí en otro lado vale ahora para que me de cuenta yo de en que lado lo metí vamos a tener un problema no se si lo metí aquí no haya sido inteligente y lo haya metido alguna vez en la parte de mi jerko de render expansor no? mmm no tiene pinta vale lo he metido en algún lado que no se cual es que no se cual es estoy en problemas ehm armaduras no geactivity meteors proyective minecraft a ver cosas de minecraft no? es que estoy casi seguro de que agarre un montón de sangre de lepismas de algún lugar que había muchos lepismas y la eliminé saben? a ver que sencillo que es cuestión de irnos a ver no tendré en una de las bolsas sangre de lepismas no? pues en esta no en esta en la siguiente en la siguiente que es en la azul y la última posibilidad uff! sangre de lepismas que suerte vale nicho posta sangre de lepismas necesitamos eso sangre de lepismas aquí 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 una perla hueso y ojo de araña una perla verde hueso y ojo de araña eeeh ojo de araña eeeh hueso una perla una perla hueso y ojo de araña y una perla una perla verde una perla verde del mod vale aquí no aquí si vale y una perla verde con esto supuestamente tenemos que poder castear una cosa que no se que es pero vamos a probar suerte ahí y tenemos la materia viviente y la materia viviente si yo la pongo aquí en el medio me tiene que dar una mesa de extracción voy a llevarme los polvetes verdes y eeeh los polvetes amarillos de este mod voy a llevarme los polvetes amarillos y nada mas y nos vamos para la eeeh la casa del ente y ya tenemos en dos episodios conseguimos los dos altares y un amuleto de este precioso mod uff vale esta cosa que queda aquí que es una mesa de extracción que sirve para hacer no se que una mesa de extracción a ver debe de ser de servir para sacar eeeh energy from blocks and items y requiere polvo de estelar and low amount of energy from a different source to run vale a ver vamos a ver supongamos que yo tengo una enorme cantidad de que se yo bloques de estos vale yo vengo aquí me meto aquí dentro pongo polvo estelar y pongo por ejemplo esto y esto me va a procesar y me va a sacar una pequeña cantidad de energía que se la acaba de chupar y no se a donde mierda la mando vale voy a poner estos dos vale saben cual es el problema que no se a donde a donde vale pero esto esta es la energía esta osea que mala mal no no me sirve de nada a ver voy a probar ay no me queda vale voy a poner esto aquí y voy a hacer voy a agarrar obsidiana vale que la obsidiana aseguro que va va a funcionar a mi me llevo esto me llevo toda esta obsidiana me he cargado algo que los endermans no quieren que me cargue vale meto aquí meto obsidiana, 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 obsidiana no chupa obsidiana esto si lo chupa tres por cada uno vale pero no se a donde chupa la energía ah vale vale creo que se esta chupando la energía esto vale y de esto creo que agarro esto lo meto aquí y meto esto no meto esto no entiendo bloques 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 del end no esto dice que agarra energía de bloques y los transforma en experiencia con estos polvos o estos polvos no, estos polvos pero que bloques claro porque ahí esta el tema voy a ver de eliminar endermans me voy a quedar con unas notas de investigación y vamos a ver si nos si nos falta alguna investigación saben porque tal vez ese es el caso que nos falta una investigación un par de investigación para ver que recetas se utilizan para tal y cual cosa vale eliminamos este pequeño se me vienen los grandes al hilo y me quedo con las ender perlas ender perlas para mi mas experiencia bien tengo tres ender perlas necesito 16 para hacer la primera transacción o dos stats de 16 para hacer las transacciones asi que me voy eliminando todos estos endermans que al fin y al cabo este viene con un ender perl ya de por si que se ve que se la se la roban a los adultos estos dos niños me los voy a cargar y voy a seguir uy matando matando endermans bebés vale esta bueno porque es que el mod contempla que haya mini endermans la verdad me encanta acabo de escuchar a alguien que se teletransporto pero tengo que venir y eliminar a todos los endermans que estan en aquella punta que se van a morir ostras 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 que lío que lío de endermans vale vengan mas que me gustó vale listo entonces estos endermans muertos estos de aca tambien y tengo 13 perlas de ender necesito mas y unos sonidos que emiten los muchachos los muchachos del tazon los muchachos del tablon los muchachos que se van a arrepentir de cantar mas y cantar mas vale hay un monton de endermans ruidos reunidos 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 hay muchos mas aqui pero que bien a estos me los cargo y van a desaparecer puchum puchum vale y todo esto me lo quedo y si yo elimino esto voy a tener una cabeza de endermans mas aqui hay mas reunidos aqui abajo que si yo les doy tomen un golpecito mas otro golpecito hacen dos golpecitos voy a subir volvemos a la isla que ya se tuvieron que haber regenerado varios endermans o degenerado varios endermans porque estaban viendo unas revistitas en la parte extrañas para los endermans digo yo no creo que los endermans lean mucho de esas revistas voy a darle a estos pequeñitos ven aqui pequeñitos ven aqui pequeñitos listo dos mas pequeños eliminados van a venir adultos bien uno dos tres cuatro cinco dos perlas de endermans y vamos a ver esto me da estos fragmentos que la verdad me vienen bien para hacer futuros casteos yeah puch 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 vale uno muerto dos muertos uff eehhhhh y los de aca vale me voy a hacer un poquito puchita vale matamos a este pequeño asi que vengan los adultos matamos a estos endermans no me dieron mira tres endermans sin ninguno vale estos si me van a dar esto si se esta poniendo extraño vale tomen vale no me estan dando las endermans eehhhhh eehhhhh bueno listo diez endermans necesitamos mas 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 me da cada dia mas aleluya por el modo que tiene de darme mas vale que que se pensaron a ver la cancion siempre fue su vale uno menos tenemos dos perlas de endermans eehhhhh y tenemos trece perlas de endermans me faltan mmmm me faltan tres vale voy a matar a este pequeño van a venir endermans de la loma del cochinchino vale a matarme porque yo mato a los pequeños vale te muero faltan estos de aqui que me los voy a recargar estan mas recargados que nunca tenemos las enderpads y tenemos 16 mas 16 que nos metemos dentro de la casa lo intercambiamos y ahora simplemente lo ultimo que nos tocaria por hacer es investigar y ver como corno funcionan las mesas estas y el episodio mas que finiquitado chicos porque no quiero que se extienda mucho vale storied energy le exinto into the embitterment and nerve energy no este no es este es el que quiero experimentar yo de table can process precios gems and materials as well as block the drop experience the materials are destroyed in the process block share triple the amount or experience vale supuestamente creo que ya lo ya capté como funciona esta por ejemplo si yo meto esto nada a ver diamantes esmeralda redstone con algo tengo yo de valor eh 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 interesante ehmmmm a ver necesito algún material que bueno vamos a probar con oro el oro lo procesa y me va a dar oh frasco con experiencia pero bueno que tenemos aquí así que así funciona el mod y ahora vamos a sacar esto y creo que esto va a funcionar con bloques vale esto lo pongo aquí voy a quitar la mitad de esto y voy a meterlo aquí dentro claro esto funciona con bloques así que si yo me hago un bloque de esto bicho pero claro pero claro ya sabemos que esta mesa lo que hace es transformar los los bloques en energía del end que por ejemplo eh podemos meterle el bloque de end y lo transforma en esta energía que se la chupa algo de aquí que no se que es o o o o le hace algo a la energía que le esta levantando está como enviándola hacia arriba no 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 te pares bicho no te pares que quiero ver si esto lo manda tan arriba el lagazo no se que esta haciendo este 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 chucutrulo ala 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 que lo disipa madre mía que lo envía a la estratosfera vale lo voy a parar porque se va a chupar todos los polvetes y los polvetes estos no son exactamente el material más fácil de encontrar ¿saben? vale y me quedo uno así que nada chicos eh espero que les haya gustado mucho este capitulo de ser así agradecería que lo votaran y nos vemos en el siguiente episodio para mucho más de mi Harko Dragón con Draco y la maos nada un besazo, un saludo compartan suscríbanse y denle a like y nos vemos en el siguiente capitulo un besazo un saludo hasta la próxima chau chau